Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Bienvenido a la lectura de la lección de Escuela Sabática. Para hoy, miércoles 12 de abril, tenemos como subtítulo, Id por todo el mundo. Vuelve a leer Apocalipsis 14.6 y responde la pregunta, ¿Cuál es el alcance de la proclamación del Evangelio Eterno y por qué la respuesta es importante para nosotros, la misión y el llamado como iglesia? Según el mensaje urgente para el tiempo del fin del primero de estos tres ángeles, el Evangelio Eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. He aquí una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que ocupa toda la atención. Exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos saca de la preocupación por nuestro interés personal a la pasión por el servicio de Cristo. Nos inspira con algo más grande que nosotros mismos y nos saca de los estrechos confines de nuestra mente a una visión más grande. Lee Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 y responde la pregunta, ¿Cómo encajan estos versículos con el mensaje del primer ángel? En su libro, En busca de más, vivir para algo más grande que tú, Paul David Tripp analiza la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más grande que sí mismo. Los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de nuestra vida. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio reinito centrado en nosotros mismos, y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. No hay nada más inspirador, más satisfactorio, más gratificante que formar parte de un movimiento divino providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo, para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús. ¿Cuál ha sido tu experiencia al formar parte de algo más grande que tú? ¿Esa experiencia, cómo te ayuda a entender el argumento del estudio de hoy? Además, ¿qué podría ser más grande que el hecho de que el creador del cosmos te use para marcar una gran diferencia eterna en el universo? Con estas preguntas terminamos la lectura de hoy. Mañana te espero para continuar leyendo la lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!